Qué fácil es quedarnos con todo lo que no tenemos y qué difícil es aprender a valorar correctamente todo lo que sí tenemos. Como cristianos hemos recibido una infinidad de gracias incontables y cada día pueden crecer más y más y más. Y por eso Jesús nos va a exigir mucho el día del juicio, porque hemos recibido mucho. Por eso Jesús nos va a pedir que le demos cuentas de todo el amor que Él nos dio. Seamos esos sembradores y esos administradores inteligentes y aprovechemos todas las gracias y regalos que Jesús nos da, de tal manera que podamos vernos cara a cara con Él, con la paz de aquel siervo bueno y fiel que fue fiel en lo pequeño y por eso recompensará en lo mucho. Soy el Padre Adolfo Recién por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.